Número Ricardo Costes, clausura 2022, honor tercera final. Número 18, Matías Andrade. Número 11, señor Jorge Gaitán. Número 17, señor Abraham Mancilla. Número 3, señor Lucas Olmos. Número 5, señor Franco Toledo. Número 8, señor Jeremías Vargas. Número 1, señor Lucio Hintzer. Número 14, Facundo Millán. Número 7, Alexander Julián. Número 10, señor Uriel Zaldivia. Número 6, señor Tomás Abello. Número 9, señor Agustín Abello. Técnico de este equipo, el señor Andrade, aquí no está, es por lo que está. Número 5, señor Gabriel Albo García. Número 2, señor Sebastián Carvalho. Número 8, señor Matías Jesús Tánpano. Número 12, señor Andrés Clemente. Número 10, señor Ignacio Dos. Número 6, señor Leandro Orgade. Número 7, señor Gonzalo Párez. Número 1, señor Alejandro Soto. Número 11, señor Diego Vargas. Número 9, señor Luciano Vargas. Técnico, el señor Isrago. Ayudante Pablo Calcomo. Aquí está Flavengo Flavengo. Son árbitro de este partido, los señores Padre Castellulo, Illeca y Florencia Párez. Los cuatro responsables de esta categoría, tercer partido, Liga de Honor. Y aquí vamos África, los responsables de este partido. Buenas tardes, amigas y amigos del Fútbol de Salón. Somos Salonito 30, estamos en el gimnasio municipal número 1, cancha principal, Miguel Ángel Blanco. Recién vivimos la presentación oficial de los equipos para esta tercera final de la categoría de honor. Clausura 20, 22, entre Flamengo y Spor Boys. Sepan disculpar, quizás no voy a comentar tanto porque estoy con un estado gripal presionante, así que sepan disculpar por el tono de voz. Pero bueno, acá estamos firmes con Salonista 30, con este proyecto independiente de fútbol de Salón que se llama Salonista. Está también en la web como Salonista.com.ar, en las redes como Salonista 30, también en YouTube. Canal, plataforma de YouTube a la que se puede suscribir. Punto de comenzar el partido definitorio por el título de campeón, recordamos, victoria en el primer juego para Flamengo, 7 a 2. Y en el complemento, en el segundo partido, la victoria de Spor Boys, 5 a 4, sobre la hora cuando parecía que era empate. Y los chicos de Spor Boys que le dieron la vuelta a la serie, la igualaron y forzaron al tercer partido, no solamente con el empate, sino con la victoria. Por lo tanto, hoy también puede haber empate. Y obviamente el que gane el juego será el acreedor del título de campeón del Closura 20-22. Y de haber empate, obviamente, será alargue. Y de persistir la igualdad serán penales. Están de tres penales por lado, como se suele hacer en el fútbol de Salón. Tres penales por lado y después uno por lado hasta la definición. Flamengo con Alejandro Soto en el arco, Diego Vargas, Javi Dotz, Matías Cárcamo y la presencia en el equipo titular del número 7, Gonzalo Páez. Mientras que, el ya habitual titular, equipo de Spor Boys, con Lucio Gierfield en el arco. Aquí le hicimos una notita el otro día, terminada la segunda final, que la pueden chequear ahí en nuestra plataforma de YouTube. Los hermanos Abello, Coco Aitán. Y Uriel Saldivia, los cinco titulares del equipo de Brian Andrade. Ha comenzado el juego, primeros minutos, primeros instantes. Esta tercera final, municipal totalmente colmado. Para ver lo mejor del fútbol de Salón de la Patagonia. En YouTube nuestra plataforma es Salonista 30, pero no estamos transmitiendo en estos momentos por YouTube, sino solamente por Facebook. Después lo replicamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Ya vamos a ir cada vez mejorando tanto esa cuestión de la plataforma de YouTube y brindando cada vez más material, seguramente para la temporada 2023, que se avecina pronto, mediados de abril, va a comenzar la temporada 2023. Y estaremos también, obviamente, mejorando la calidad, obviamente, de lo que son nuestras transmisiones. Vamos a tratar de transmitir en HD a través de YouTube. Gracias, viejos. Saludos para toda la gente que se va conectando. Recuerden darle like. Compartir, así más gente llega a nuestra transmisión. Conoce nuestra transmisión. Gonzalo Páez por la izquierda. Se escapaba por la izquierda Gonzalo Páez. No llegaba al cabezazo Gabriel Lotz. Pero es buena la chance de Flamengo, que empieza tratando de inclinar la cancha. Jugando en terreno rival por el momento. Dos primeros. Minutos 0-9. En el primer tiempo. También la presión de Foro Bois. Y sale, trata de salir de la misma Flamengo. ¡Gracias! Palo en largo. Y esto será así un partido de ajedrez porque nadie quiere cometer ningún error en esta última final. Final decisiva. Por el título de campeón. Es por Bois en su primera final. Los chicos, los jóvenes dirigidos por Ryan Andrade. Y Flamengo, con toda su experiencia. Buscando una novena corona. El último campeón de futsal local. Campeón argentino. Rosario 2019. Y es por Bois que viene haciendo las cosas muy muy bien hace varios años. Que tiene más banco también. Hay que decirlo. Únicamente. Tenemos cinco, cinco cambios en el banco de suplentes por hoy. Cuatro tiene Flamengo. La presión de Flamengo. Y Hefkir que la revienta. Para que ya juegue a Alejandro Soto con Matías Cárgamo. ¡Vamos! 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 Lucha ese balón. Tomás Abello junto con Diego Vargas. El ataque será para el equipo Púrpura. Sacará Agustín Abello. Es el lateral. Se empieza a animar el público de For Boys. Está enfrente nuestro. ¡Vamos! 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 Cargaba para Gonzalo Paez. No prosperaba ese ataque. Balón atrás para Alejandro Soto. El disparo era de Gaby Dox. ¡Vamos! 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 ya pasamos los 3 minutos 3 minutos del primer tiempo, sigue 0-0 el partido Alejandro Soto con la gocha no se entiende con sus compañeros y será balón de manos sacará en defensa buen balón en profundidad de Matías Cárcamo para Garbildot contra el lado y se dejaba cagar el número 10 no pitan falta de momento los árbitros la gocha ya es de Alejandro Soto, juega Flamengo con Diego Vargas y con Matías Cárcamo en armador este gran equipo comodorense pelota larga para Gonzalo Páez se le va por los límites del costado y es lateral defensivo para Sporbois 0-0 el juego en 4 minutos en 4 minutos balón en el ataque lo tenía Sporbois recupera Matías Cárcamo se va por la izquierda por la derecha Gonzalo Páez tuvo el remate y Lucio Gilfil buen ataque una vez más de Flamengo y ahora buena la presión Daniel Saldivia para no dejar jugar ante la duda a Matías Cárcamo partido que sigue 0-0 a poco de llegar a los 5 minutos de esta primera etapa infracción Coran a Coco Baitán supuesto empujón tiro libre está peligroso Sporbois a favor justo en el punto del tiro libre sin barrera en la línea punteada de Humboldt 9 metros lo separa a Sporbois el primero los hermanos a Bello para terminar que van a hacer en este tiro libre Gabi Dox en la barrera el balón a Coco Baitán rápido sorpresivo bueno el remate de Gaitán finalmente Robota pierna arriba le cobran a Diego Vargas amarillo también para el número 11 dos faltas seguidas en menos de 10 segundos en Flamengo de ahora que fue el terreno rival ese Sporbois se vendrá el tiro libre segundo tiro libre en esta noche tercera final a Bello con el remate de Agustín la tapada de Alejandro Soto para mandarla por arriba hacia saque de manos desde la esquina lo hacía Uribe Saldivia desactiva ese ataque Diego Vargas es el momento de Sporbois ahora la infracción es de Sporbois en favor fue Flamengo tiro libre para el equipo roguinero falta que fue sobre Gonzalo Páez dos infracciones para Sporbois para Flamengo una sola para Sporbois pasamos los 5 minutos 5-0-9 tiro libre para Flamengo puede venir el disparo directo la bocha que venía a la esquina para Gonzalo Páez el rebote le puede quedar el remate escapa de su marca Diego Vargas pero no puede sacar el remate gol golazo de Flamengo Gonzalo Páez de media vuelta giró sobre su eje la clavó en un ángulo en el primer palo 5 minutos y medio lo gana Flamengo con gol de Gonzalo Páez con gol de Gonzalo Páez se abre el partido con ese gol de Gonzalo Páez y ha salido justamente el autor del primer gol el Flamengo ha ingresado Gabriel Almonací la presión arriba la recupera Flamengo ahora el que recuperaba era Tomás Abello la pelota encortada para Diego Vargas buena descarga para el Morací el remate el rebote buen momento para Flamengo cuando estamos por llegar a los 7 minutos 6 y medio en realidad en estos momentos el disparo la descarga de Diego Vargas para atrás remate característico del número 8 el capitán de la selección argentina de fútbol de salón Matías Cárcamo que remataba por arriba del travesaño era Tomás Abello el día del remate y es por hoy que trata de reaccionar en esta tercera final que se ve ¡Gracias! 400 personas nos están viendo Les agradecemos que se dejen su like Y compartir La transmisión así más gente nos conoce Más gente sabe de nuestro proyecto independiente Que se llama Salorita Ahí están, la descarga Recupera Matías Cárgamo no quiere hacer full Balón que se va por un costado Será lateral defensivo para Flamengo Descubría bien Diego Vargas Ante la presión de Uriel Jaldivia Balón recuperado por Coco Baitán Tiene la chance por Bois Se le va cuando trataba de cerrar Matías Cárgamo Se queda con la bocha Coco Y ahora juega Flamengo con los hermanos Avello Recupera Gavidots Tres contra dos Hay infracción De Tomás Avello De Tomás Avello Sobre Gavidots En ese recorte Estamos por llegar a los ocho minutos Del primer tiempo Está uno a cero la cosa Y amarilla para Agustín Avello Para Tomás Perdón Tomás El número seis es Tomás Amarilla para Tomás El número seis Tomás Avello De Sporbois Segunda infracción Para Sporbois Dos y dos Estamos en infracciones Uno a cero Lo gana Flamengo Con gol de Gonzalo Páez Pasados los cuatro minutos De este primer tiempo Gana Flamengo La tercera final Por la mínima Tiro libre para Flamengo Lo va a hacer Matías Járgamo Rebota en la barrera Rebota en Gaitán Se juega Flamengo con Alejandro Rosoto Otro de sus armadores de juego Matías Járgamo Que trataba de apurar Recupera a Gaitán Y se juega Flamengo Con Gaitán En el mano a mano Palón largo que buscaba Alejandro Rosoto A Sebastián Carballo Ingreso En Flamengo Al igual que Luciano Vargas Coco Baitán Que trata de darse vuelta Buena marca de Gabriel Número Así Pero siempre Siempre complica El número 11 Es por Bois Gran figura De la segunda final Que ganó Es por Bois Un partido que Siendo bastante impreciso Por momentos Únicamente abierto Por ese Gran disparo De Gonzalo Páez Pasado los cuatro minutos Disparo ahora Alejandro Soto Bien colocado Pero un tanto débil En dos tiempos Contuvo Luzo Kirchel Gracias profe Un abrazo Estamos acá un poco Resfriados Pero estamos Infracción De Matías Járcamo Cuando salía De contragolpe Con un saque rápido Lucio Kirchel Buscando a Coco Baitán Matías Járcamo Que lo tomaba De su hombro Al número 10 Uriel Saldivia Capitán de Forbois Tercera infracción De Flamengo Flamengo Que es Visitante En la planilla Figura Como Forbois Ante Flamengo Así que después Vamos a corregir eso Saludo para el profe Fernando Romano Que nos comenta Ahí también A Pablo Que siempre está Mandando saludos Desde Chile Y obviamente También a Níbal Gallardo Que siempre nos tira Muy buena onda De Trelego A toda la gente Que se va sumando A la transmisión Muchísimas gracias Por la buena onda Con este proyecto Independiente Que se llama Salonista Hay un alias En el que podés Colaborar también Salonista 30 Mercado Pago Cero Bancario Y Virtual Para colaborar Con este proyecto Que ya tiene 14 Vamos por los 14 años Carballo Rebienta La bocha Lorenza al día Un saludo a Ezequiel El ciudadano Siempre lo ve Dice Bueno Un saludo para Ezequiel Muchas gracias Por seguirnos Recuerden dejarse su like Compartir Les agradecemos muchísimo Les ayudan muchísimo Con un solo clic Coco Baitán Mano a mano No se decidió a rematar Lo comió Matías Cárgamo Bueno el remate De Tomás Abello Existiendo Alejandro Soto Y el rebote Gol 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 De Agustín Abello Después de esa gran chance Perdida por Coco Baitán Palón largo que buscó Matías Cárgamo Quedó el rebote Para Agustín Abello Cuando estamos en 11 minutos Poco más de 11 minutos Del primer tiempo Agustín Abello Marca el 1 a 1 Golazo Es por Bois Para empatar el juego En esta tercera final de Corsura 20-22 de honor Ğ 4fe 7fe 12fe 11fe Muchísimas gracias por toda la gente que nos comenta Que les gusta lo que hacemos Recuerden que somos Salonista 30 en redes sociales Salonista 30 en nuestra plataforma de Youtube Se pueden suscribir Para todo el material que vamos a estar brindando De fútbol de salón A lo largo de este 2023 Obviamente estamos en salonista.com.ar Nuestra web oficial Roba Agustina Bello Tomás Segundo paro Y nos llega Uriel Saldivia Lo buscaba el número 6 Al capitán de Sport Boys Se salvó Flamengo Que había comenzado ganando Con aquel tanto de Gonzalo Paez Lo empató Agustina Bello Pasado del meridiano De este partido 12 minutos Del primer tiempo Estamos 1-1 En esta tercera final Todo por decidir Todo por definir Mano a mano Luciano Vargas Buscaba el segundo palo Para Sebastián Carballo Tenía remate Luciano Luciano Paez Ahora que también tiene remate Y que sí se anima Disparo Desviado Pero buena intención El número 7 Autor del único gol De Flamengo Hasta el momento ¡Gracias! ¡Gracias! un poco ahí está en el de mano a mano gana Gabriel de Monacir nunca pase con Luciano Vargas se le escapa una pelota ya se la saque lateral defensivo para por hoy vamos a llegar a los 13 minutos del primer tiempo primer cambio en Sport Boys habitual casi el único cambio más habitual más frecuente en Sport Boys salió Coco Baitán en su lugar ingresó Julián Alexander el ex sindicato petrolero el ex Parma también pocos minutos pero importante el número 7 siempre control orientado de Gonzalo Páez la infracción lo toma arriba Agustín Avello y es la tercera también estamos igualados en 3 en infracciones de equipo igualado el resultado también 1-1 goles de Gonzalo Páez y Agustín Avello Martín Pati 1-1 en esta tercera final casi 500 personas nos están viendo de nuevo muchísimas gracias les agradecemos por dejar su like su reacción dejar su me gusta y también compartir esta transmisión así llega cada vez más gente Diego Vargas tiene la posibilidad al remate le queda Luciano Vargas ahí Silvato que confundió un poco pero finalmente sigue el juego Luciano Vargas que recupera Carballo la pelota para Diego Vargas juega Flamengo en campo rival minuto pedido por Sport Boys saludos Montesino Machinero estamos en 14 minutos para ser más exactos 14-0-2 hay minuto pedido por Sport Boys están empatando 1-1 Sport Boys y Flamengo goles de Gonzalo Páez y de Agustín Avello hacíamos único cambio en Sport Boys Julián Alexander por Coco Baitán después el quinteto sale de memoria Lucio Firfil en el arco los hermanos Avello Uriel Saldivia bueno y ahora Julián Alexander mientras que en Flamengo está jugando Alejandro Soto Gonzalo Páez Luciano Vargas Diego Vargas estaba por ingresar Gabriel Hermonacid justo cuando pidió el minuto Brian Andrade el entrenador Sport Boys me preguntan quién tiene la ventaja con el empate no tiene nadie la ventaja hubo victoria en el primer juego para Flamengo 7-2 y triunfo de Sport Boys 5-4 en el segundo partido no hay diferencia de goles que favorezcan a nadie una victoria por lado por lo tanto si hay empate se continúa con una larga de 5 minutos por lado 5 minutos 2 tiempos de 5 minutos y posteriores penales si sigue la igualdad los penales obviamente no son como en el fútbol de campo son 3 por lado y después si sigue la igualdad 1 por lado el árbitro uno de los árbitros es de Río Mayo Toledo creo que es el apellido no me acuerdo lo mencionaron recién en la transmisión en la en el abogado del estadio pero no me acuerdo están como auxiliares Leo Ilesca y Roberto Varela árbitros principales Toledo y Florencia Paredes en esta tercera final mencionan a los árbitros mencionamos la falta 3 por lado cada equipo tiene 3 infracciones de equipo 5.43 le quedan a este segundo tiempo recupera Carvallo no pasa nada estamos acá para informar y para todas las cosas preguntas consultas que tengan no hay ningún problema les comentamos opiniones también porque no en la medida de lo posible siempre con respeto lo manejamos así y no hay ningún tipo de problema pregunten lo que quieran ninguna consulta está de más así que tiene un drama por eso 5 minutos 20 le quedan a este primer tiempo sigue igualado esto 1 a 1 3 por Bois y Flamengo con los de Gonzalo Páez y Agustina Bello en esta tercera final de la categoría de honor buena marca de Agustina Bello Alejandro Soto con la bocha largo para Gabriel Dox y Luce Gelfe que con Trener no tiene salida es por Bois balón que le queda a Gabriel Dox no tiene remate y ante la duda despeja Tomás a Bello juega nuevamente y Amengo en un partido trabado cortado con pocas situaciones hasta el momento Julián Alexander se escapaba por la izquierda sacaba el remate pero ahora hay que volver y ahora viene Diego Orgas se refleja muy bien es por Bois pelota para Sebastián Carvalho que no puede controlar no puede dominar bien esa pelota ahí se trata de dar el pase para atrás se le va por un costado ya juega Sportboy con Luce Gelfe Miguel Saldivia cerebro de este equipo de este joven equipo gran equipo como Adorense también en su primera final en la categoría de honor chicos de Sportboy si no me equivoco son los campeones C20 incluso los últimos campeones C20 los transmitimos últimos campeones C20 y también en la final de la categoría de honor gran futuro tienen los chicos varios de ellos como los mencionamos Julián Saldivia y Agustín Abello dos chicos que han salido campeón con la selección de Comodoro C20 el año pasado en agosto en la final frente a Mendoza aquella gran final que pudimos ver a través de Salonista 30 en Youtube por nuestra plataforma ¡Gol! 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 ¡Gol de Gaby Dodds! ¡Gol! El rechazo de Lucio Kirfield No fue potente no fue fuerte le quedó justo a Gaby Dodds que en poco de media vuelta una tijera ensayó en el aire ante un arco casi vacío aprovechando resolvió muy bien el número 10 de Flamengo y ahora el rocinero lo gana 2 a 1 cuando esperamos en la parte final de este primer tiempo 3 a 40 le quedan a este primer tiempo tercera final de la categoría de honor ganar Flamengo ganar 2 a 1 con los goles de Gonzalo Páez y de Gabriel Dodds empató provisoriamente Agustina Bello se viene Sporbois empieza a presionar se ve lo que no les falta a estos chicos Sporbois es energía y así lo hacen y así atacan buscan generar peligro en el arco de Nargen gool gol 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 golazo golazo Sporbois se la quedó el número 10 Uriel Saldivia de sobrepique de volea surdazo impecable arriba para poner el 2 a 2 rápidamente reacciones Sporbois 3 minutos 10 para el descanso Sporbois no empata esto está 2 a 2 gran 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 remate de Uriel Saldivia la agarró de lleno con el empeine y la clavó arriba muy parecido muy parecido a la media vuelta de Gonzalo Páez en el primer gol pero de aire nada que hacer para Alejandro Soto Sporbois y Flamengo empatan 2 a 2 últimos minutos llegamos en el clash en la chiquita en este primer tiempo Diego Vargas que aguanta y lo vemos a Diego Vargas que no tiene el estrigo que tenía el domingo pasado número 11 que acarreaba una dolencia en su rodilla 2'24 para el final del primer tiempo estamos 2 a 2 presión de Gaby Dots buena presión sobre Lucio que feel que feel juega Sporbois malo largo de Agustina Bello a los pies de Alejandro Soto que ahora lo encontraba a Diego Vargas este era el pecho se va por el fondo en la cancha hay cambios el Flamengo hay reingresado Luciano Vargas se la queda el número 9 Gonzalo Páez para Gaby Dots balón que se va por un costado lateral en ofensiva para Flamengo último minuto 44 1 minuto 44 para el entretiempo la volea de Gaby Dots arriba estamos 2 a 2 3 a 3 en infracciones todo por definir en esta tercera final del clausura 20-22 de la categoría de honor ponía el Alexander que no se entendía con Coco Baitán lo buscaba balón que se va por el fondo ya sacó Alejandro Soto es buena la presión de Sport Boys sale recupera Julián Alexander se queja de una falta de Gonzalo Páez ya la tiene Flamengo la descarga para Gaby Dots últimos minuto minuto 13 15-16 volaban chispas entre Uriel Saldivia y Gonzalo Páez pero se la quedaba el número 7 lo buscaba por el segundo palo Gaby Dots no se entendió con el número 10 pero es una gran chance el equipo de Flamengo el equipo de Flamengo último minuto 56 segundos extenuado Gonzalo Páez pide cambio hay minuto pedido por Flamengo veremos que puede hacer el último campeón en estos últimos 51 segundos planearán seguramente alguna jugada de balón parado 51 segundos 6 décimas en el reloj le queda este primer tiempo reposición con las manos de la esquina lo hace Gabriel Almanacid no puede conectar con Luciano Vargas y será lateral ahora defensivo para Sport Boys 42 segundos 38 segundos para el descanso sigue siendo pelotas Sport Boys Ignacio Municipal totalmente colmado Luciano Vargas que recupera Matías Járcamo nuevamente al segundo palo para Luciano tenía remate Matías Járcamo perdido una gran chance Flamengo ahora recuperaba a Gabriel Saldivia cuando luchaba con Matías Járcamo 19 segundos balón para Lucio Girfield Gabriel Saldivia rechaza Gonzalo Páez que va la pelota por línea de fondo 7 segundos será lo último seguramente en este primer tiempo despeja la bocha Luciano Vargas final del primer tiempo Flamengo y Sport Boys y Flamengo están igualando 2 a 2 goles de Gonzalo Páez y de Gabriel Lotz para Flamengo y también para Sport Boys empatando Agustina Bello y Uriel Saldivia con un golazo espectacular estamos en el descanso 2 a 2 está la tercera final y nos va a dominar no haciendo Paraguay 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 cari cari ¿Cuánto es 30? ¿A la lista 30? ¿A la lista 30? ¿A qué va a ser? ¿A la lista? A la lista de 14 años ¿A la lista 30? ¿Algo hace 8 años de acá? ¿En vos? ¡Si! ¡Ay, tío! ¿A la lista de juegos de fútbol? Una lista de 1.000 % A la lista de internet Acá tenía 11,900 millones Y ya vení acá En el año al año Tiene como 10 mil, ahora tengo 17 mil Yo sabés, la cantidad de gente que hay acá Incluso la gente, no conozca la vida ¿El fútbol ya? Por ende, al fútbol salamos Delante No, 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 no. Yo no estoy jugando cuando fuera Y yo hablo con la audiencia No, está muy bien Ya Vamos aquí hasta bastante Pero ponelo en este Un perfil que me va a tener Un perfil, un perfil, un perfil Con una cámara No va O de cámara Me iba a tener 1 mil, 2 mil Un perfil, 3 mil Un perfil, 3 mil Tengo Yo sabés que Tenemos que ser blanco Yo que lo habito Yo no sabés una panorámica y con esto yo lo puedo hacer pero vos sabés que el celular no es correcto eso, tanto esto se desplie ¿se pasa alguien por acá? ¿o se para alguien ahí? no hace poco iluminando el sabor y abajo la gente se ve toda blanca toda blanca ¿vos sabés cómo te quedó? yo quería saber no, le toqué todo no hay forma por ahora lo estoy haciendo así después de esto mismo yo lo subo a Youtube pero después voy a comprarme este celular que sea ¿está muy bien? este es muy viola este celular, este es un 33 papá, el celular de menor dama no me hacía eso antes que bueno te hea más te debo no me has dicho tu eres un 34 no me has dicho te debo no me has dicho voy a mover por ahora te loyo me la ¡Solución! 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 Leonardo, así que muchas gracias, un abrazo para vos también, a toda la gente que se suma a la transmisión, muchísimas gracias. ¡Solución! ¡Listro! ¡ŋ! ¡Listro! ¡Listro! Estoy en el centro de la rancha Por eso Ahí me voy para adelante Y ahí te pones la gata Vas a nadie más Gracias por ver el video 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 Es por hoy si Flamengo están empatando 2 a 2 Primeros instantes del complemento En esta tercera final de la categoría de honor 20 segundos Es por hoy con cambio de arquero Matías Andrade en el arco Número 18 que le pega con un caño Será una buena opción de mitad de cancha Matías Andrade en el arco de Sporboys Los hermanos Abelos Agustín y Tomás De Agustín Salve por Sporboys Salve por Bois No llegaba No llegaba Parecía que había un tercero pero no Era el árbitro Me confundí Matías Andrade Matías Andrade Con el pase para Agustín y Tomás Andrade Con el pase para Agustín Avello la descarga para Uriel Saldivia Primera infracción Le impacta arriba Gonzalo Páez A Uriel Saldivia No lo dejaba pasar Amarilla Para Gonzalo Páez No pareció una infracción de Amarilla Pero si se escapaba Por la izquierda Uriel Saldivia Primera infracción del segundo tiempo Primera falta de Flamengo En este segundo tiempo Dos a dos el partido Tercera final de la categoría de honor Tercera final de la categoría de honor Tercera final de la categoría de honor Tiene el tiro libre de Agustín Avello Toca para atrás con Matías Andrade Tiene disparo Por arriba El bombazo Número 18 de Sport Boys Ya sale jugando Flamengo Tendría filtrarse por el medio Quería filtrarse por el medio Gonzalo Páez Cortas por Boys Lo sostenía bien Un poco ahí están Y después Reclama la infracción Gonzalo Páez La camiseta totalmente rota En la zona de la axila derecha Derecha El remate de Alejandro Soto Contiene Matías Andrade Juega Flamengo con Sorquero Juega Flamengo con Sorquero Alejandro Soto Gonzalo Páez Buscaba el remate La otra que se va por un costado Es lateral defensivo Para Flamengo 527 personas Nos están viendo Muchísimas gracias a todos Por estar Por prenderse en nuestra transmisión Recuerden dejar su like Su compartir También Recuerden que pueden dejar estrellas Colaborar con nosotros Y también lo pueden hacer Aquí hay un alias Llamas al ahorita 30 Pueden colaborar Vía transferencia Vía mercado pago Para ayudarnos Colaboración a voluntad Para este proyecto independiente Tomás Abello Que quería controlar La bocha por la izquierda Alejandro Soto Que ya va a salir Y la presión es bien alta Desport Voice Alejandro Soto Que jugará largo Para Gonzalo Páez No hay posibilidad De conexión ahí Seguirá Sebastián Carvallo Ingresa Gabriel Dotz Cambio En Flamengo Gol Gol de Sport Boys Coco Gaitán De media vuelta Parecía que estaba bien cerrado Pero Jorge Coco Gaitán Remata de Zurda Al primer palo Golazo Sorpresivo Para dejar las cosas Arriba Sport Boys 3 a 2 En 4 minutos De segundo tiempo Esperemos que ve reacción El último campeón Está ganando Sport Boys 3 a 2 Pero el gol de Coco Gaitán El gol de Coco Gaitán El gol de Coco Se venía mejor Y ahora se pone lindo Con la ventaja Del equipo Púrpura Y Alejandro Soto Con la chance De manejar los hilos Del ataque de Flamengo La pelota que se va por un costado Línea de fondo Matías Andrade Que la saca La revienta Estamos en poco más de 4 minutos Del segundo tiempo 5 minutos Exactamente 5 minutos Del segundo tiempo Rechaza Tomás Abello Se vendrá con todo Flamengo Debería también Dejar espacios Gol 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 Para el 3 a 3 Reacciones rápidas Tanto de Sport Boys Como de Flamengo Partido igualado una vez más Segundo palo Entraba Luciano Vargas Salva por Bois Lo tuvo Matias Jérgamo y segunda instancia Luciano Vargas Y este es empate 3 a 3 Lo ha igualado Flamengo Gran final nos están entregando ambos equipos Como la primera como la segunda Recordamos que la primera la ganó 7 a 2 Es por Bois, Flamengo 7 a 2 ganó Flamengo en la primera final La segunda fue para Es por Bois por 5 a 4 Y esta tercera está igualada en 3 a 3 Para Es por Bois Marcaron Agustina Bello, Uriel Saldivia y Coco Gaitán Para Flamengo Gonzalo Páez, Gaby Dotz y Alejandro Soto Larguero recién con el gol del empate Esto está 3 a 3 Pasamos los 6 minutos Del segundo tiempo Mano a mano se la juega por la banda Gabriel Dotz Lo que espera, le rebota En ese despeje de Luciano Vargas Le rebota la bocha En Agustina Bello Será balón para Flamengo en ataque Para Alejandro Soto Puede venir con el remate más Pase Para Matías Járgamo El empujón ahí de uno de los hermanos Avello Sobre Gaby Dotz Se la queda Uriel Saldivia Y tiene Palón para atajar Gaby Dotz El contragolpe Roba Gaitán Y de vuelta Infracción Piso Portaba Porque no había disputa Pero bueno Infracción De Flamengo De Flamengo la segunda Sin faltas De equipo en este segundo tiempo De equipo de Sport Boys No sé tanto que dicen Que Si se tiran al piso Y Y no hay disputa de balón No es piso Por qué cobran esto Ahora Pero bueno Estamos acostumbrados también Al Al habitual piso Como este Que acaba de suceder Y es tiro libre Para Sport Boys El remate De Tomás Avello En segunda instancia Se salva Flamengo Esto está 3 a 3 Voy pareja Esta final Estamos en 7 minutos 7 minutos Del segundo tiempo Y no tenemos la chance De tener una segunda cámara Solamente tenemos el celu Pero estamos en 7 minutos Del segundo tiempo Estás 3 a 3 la cosa Dos infracciones Para Flamengo Cero Por el lado de Sport Boys Vamos cerquita Un par de minutos De llegar al A la mitad Este segundo tiempo Matías Járkamo La pelota para Gaby Dots Se le va Por el costado Ya sacó Tomás Avello Ya la tiene Matías Andrade Fue balón Arriba La tocaba Coco Gaitán Y parecía que arrosaba Último En Gaby Almonací Finalmente Los árbitros Determinan Que es lateral Para Flamengo Contragolpe De Tomás Avello El remate Ya contenía Alejandro Soto En ese intento De Sport Boys Remate De Gaby Dots Por arriba Del travesaño Buscando el ángulo De Matías Andrade Ver palo Buscaba Ese disparo Anticipa Gaby Almonací Ahora si Hay piso Hay disputa Desinfracción Para Sport Boys La primera En este complemento Ah no Pensé que había sido Infracción Que le cobraban Cobra lateral No lo tengo No importa Alejandro Soto Con la pelota Venía el disparo Buscando el pase Más que disparo Era pase Para Luisiano Vargas Salía de Opción ofensiva Julio Saldivia Gana tiene Sport Boys El remate fue fuerte De Matías Andrade En el rompo En la cabeza Rechaza con la cabeza Matías Cárcamo Seiscientas sesenta y cinco Seiscientas sesenta y nueve personas Muchísimas gracias A toda la gente Que se suma a la transmisión El remate de Gabriel Almanacid La recupera Tomás Abello Se le va por un costado Recuerden dejar su like Compartir Seiscientas setenta Personas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Recuerden que hay Estrellas Hay un alias Salonista Treinta Con el que pueden colaborar Con este proyecto independiente Que se llama Salonista Alias Salonista Treinta Bancario y Virtual Para transferencia O a través de Mercado Pago Pueden ayudar A apoyarnos En este proyecto Que hacemos hace catorce años Desde mayo del 2009 Que estamos Difundiendo el fútbol de salón De la Patagonia La web patagónica del fútbol de salón Se llama Salonista Salonista.com.ar En la web Salonista Treinta En las redes sociales Y obviamente también En nuestra plataforma de Youtube Siempre Apostando por este hermoso deporte Luciano Vargas Tuvo la chance La pelota que pega en el palo Doble chance para Luciano Vargas Se le escapaba por entremedio De las piernas A Matías Andrade Se salvó El Sport Boys Tiene el ida y vuelta En el palo por palo El daño que mete Luciano Vargas La fracción sobre La infracción fue sobre Gaby Dots Creo que fue De Agustina Bello Segunda ¿Es segunda? Si es para el número 9 Ay no No estoy seguro Si en cancha Agustina Bello Así que supongo que es Haber sido la primera Amarilla No recuerdo Pero parece que uno De los hermanos a Bello Fue amonestado Pero estoy seguro A reingresado Diego Vargas La pica por arriba Gaby Dots Marca registrada de la casa Se le va por un costado Buena chance para Flamengo Partido que ha pasado Rapidísimo Ya estamos llegando A los 10 minutos 9 y medio 9.30 9.30 En el reloj Del municipal número 1 Vamos a llegar a la mitad De este complemento Partido igualado 3 a 3 Diego Vargas Gira El remate Contiene Matías Andrade Ha cambiado piezas ahora Va con todo lo que tiene Flamengo Con su arquero Alejandro Soto Gabriel Almonacín Sebastián Carballo Matías Járcamo Y Diego Vargas Quinteto de memoria Para Desprobois Con Matías Andrade en el arco Los hermanos Aves Uriel Saldivia Y Coco Baitán Muchísimas gracias Fabián Gracias por todas las palabras deliente Las palabras de apoyo Para nosotros Es un gusto poder estar aquí Y difundir el deporte que más nos gusta Siempre hablando de fútbol de salón Tomás Abello Busca arriba Ya la tiene Matías Járcamo Sale Con Carballo Por la izquierda Se escapa El número 2 La quiere recuperar Uriel Saldivia finalmente Ahora el que la tiene Matías Járcamo Trata de salir rápido Con precisión Le cerramos equipos Partido de vuelta Que cada uno Quiere aprovechar Cada uno de los errores De su rival La tiene Matías Járcamo Se va solo Remate Al lado del palo Que tiene el juego Uno de los árbitros Ahí Amarilla Járcamo Tomás Abello Y esta sí es la segunda Era Tomás Quien tenía La tarjeta Se va Excluido con doble amonestación Tomás Abello El tercer A ver la infracción Si fue un empujón O lo derribó A uno de sus rivales Sin pelota Me parece que fue Por eso fue Una vez que terminó La jugada La amarilla Para el número 6 Tomás Abello Tiene una pieza importante Sport Boys Cuando quedan 9 minutos 30 Y en su lugar Ha ingresado Julián Alexander Diego Vargas La descarga para Matías Járcamo Por arriba Del travesaño Buen remate El número 8 Lo tuvo Flamengo Diego Vargas que gana Diego Vargas que la tiene El remate desviado Bueno la recuperación De Gabriel Al no la sigue El pase Grabaron ahí los dos No parecía falta Sobre Coco Baitán Pelota A la zona de Pivot 3 por Boy Ya la tiene nuevamente Flamengo Y juega Es un buen momento De Flamengo Pero ya sabemos Cómo ha reaccionado Cada vez En cada buen momento Que ha tenido Flamengo Por hoy Ha dado muy buenas Muestras de carácter De personalidad En estas finales De la categoría de honor Veremos qué es lo que pasa En estos últimos 8 minutos 36 Que le quedan A esta final Tercera final De la categoría de honor 8.32 Estamos Por llegar A los momentos Definitorios De este partido Diego Vargas No gira para afuera Gira para adentro Con el cuerpo Pensalo Páez Cae Coco Baitán Los árbitros Cobran Inflación No pareció Hay amarilla También Para Gonzalo Páez Y exclusión Con doble Amonestación Cuando quedan 8.17 Se pierde Estos últimos 8.17 De la final Gonzalo Páez En su reemplazo Ingresa Luciano Vargas Y en caso De haber penales Pierde A un ejecutante Importante El equipo De Flamengo Y en los dirigidos Por Luis Ramos El remate Fue de Agustín Abello Partido que se ha vuelto Desordenado De mucho ida y vuelta Y esto sigue 3 a 3 Es por Bois Y los goles De Agustín Abello Julián Sandivia Y Cojo Y Cojo Baitán Por el lado De Flamengo Gonzalo Páez Gabriel Dotz Y Alejandro Soto Y Alejandro Soto Para esta igualdad 3 a 3 La pelota La tiene Flamengo Inquilen en la cancha El equipo Rojinegro Se gira sobre su eje Se escapa la pelota A Diego Vargas Lateral defensivo Con el contragolpe Le quedaba Julián Alexander Corta muy bien En última instancia Sebastián Caraballo Mano a mano Luciano Vargas El rebote No le puede dar Sebastián Caraballo Lo tuvo Flamengo 7 a 17 Esto sigue 3 a 3 Todos saben Lo sienten Saben que Se trata de Los instantes Definitorios En esta final Cuando hay minuto Pedido por Sport Voice En este segundo tiempo Estamos en 13 minutos Le quedan 6.59 A esta Final Este tiempo regular El lamentario De 40 minutos Reloj Tronometrado Parado Minuto de Sport Voice Charla Brian Andrade Con Subdirigido Con Matías Andrade Con Julián Saldivia Coco Baitán Con Julián Alexander Y con Agustina Bello También lo hace Luis Ramos Con sus dirigidos Municipal Totalmente colmado Para esta Tercera final De la categoría De honor La usura 20 Gu大丈夫 Fue 7.3 4.4 5.2 10.6 4.5 20.4 20.6 15.4 20.6 Vuelven los equipos a la cancha Es por hoy, ya está Con Andrade Con Abello Alexander Gaitán Y Saldivia Por el lado de Flamengo Alejandro Soto Matías Járcamo Diego Vargas Garballo Y Luciano Vargas Juega Flamengo 3 a 3 estamos O con menos de 7 minutos para el final 6'47 Garballo con Alejandro Soto Vendrá el disparo Vendrá el pase Le queda Gaitán Por arriba Se escapa La chance de Gaitán Arquero adelantado Pedía mano a la gente de Flamengo Por arriba del travesaño Por arriba del cuerpo de Alejandro Soto Lo pierde Y es de la chance Gaitán Saldivia Mano a mano Antes Matías Járcamo Finalmente Alexander Julián Se queda sin cancha La bocha que se va por un costado Reposición con las manos Persona defensiva Lo hará Luciano Vargas Desde Caleta Nos saluda Matías Troncoso Un abrazo Vamos Uri los melli Dice Muchas gracias a toda la gente Del fondo del salón Que se conecta a la transmisión 764 personas Impresionante El número De la gente que está siguiendo esta final Agustina Si era Agustina Bello Que se escapaba por la derecha Cierra Diego Vargas 556 Le quedan A este tiempo regular En esta tercera final La recupera Matías Carballo Sebastián Carballo Luciano Vargas Buscaba el segundo palo No entraba Mati Cárcamo Le reclama su compañero Luciano Estamos en Tres infracciones para Flamengo Una sola Para Sport Boys Tres a tres el resultado Todo por definir en esta tercera final Último 5.40 Remate De Alejandro Soto Se lamenta El disparo La de Diego Vargas Juega por Boys Coco Aitán Que la aguanta De espaldas La marca de Diego Vargas Queja de un golpe Coco Aitán Balón profundo para Julián Alexander Pulgar arriba Por parte del número 7 Para su arquero La bocha es de Flamengo Alejandro Soto Luciano Vargas En la punta Carballo Que le da con zurda Fuerte Pero muy muy desviado Buena chance Buena la descarga De Luciano Vargas La presión En tres cuartos De Flamengo Ahí están Con la pelota Ganaba muy bien Ganaba la posición Sobre Diego Vargas Después no tuvo tiempo Para definir Cerró de vuelta Se redimió Batalla de números 11 Gaitán Y Diego Vargas Recordamos dos Excluidos por lado Tomás Abello Dó la amonestación Para él Él es por Boys Y Gonzalo Páez En Flamengo Luciano Vargas Se la queda Ahora el que se la quedaba Era Gutiérrez Gaitán Gavidoz Que la pelea Gaitán Ahí amarilla Para el número 11 ¿Para quién? Para Diego Vargas Segunda amarilla Para Diego Vargas Por ese topetazo Sobre uno de los Messi Creo que fue 4-47 Pierde otro Jugador importante Flamengo 4-47 Para el final 3-3 Está la cosa Alejandro Soto El disparo El disparo Cabe el rebote Sebastián Carballo Después sería el Saldivia Que rechazaba Buscando largo también Ya estamos en la chiquita Ya estamos en los últimos instantes Este gran partido Esta gran serie final Que nos han entregado Ambos equipos Recordamos victoria 7-2 de Flamengo En el primer partido El segundo fue Triunfo Es por Boys 5-4 Y ahora estamos en 4 minutos 27 Le quedan A este segundo tiempo Y la cosa sigue Igualada 3-3 823 personas Nadie regala nada Nadie quiere equivocarse Final Electrizante Tendremos En estos últimos 4 minutos 11 Segundo palo No lo buscaba Matías Jarcam Valuciano Vargas Se le escapa La bocha El número 9 No puede terminar De conectar Partido vibrante Final Electrizante Aquí en el municipal Número 1 De Comodoro Rivadavia Carvallo Lo marca Coco Gaitán 3-34 Es por Boys En estos momentos Con Matías Andrade En el arco Agustina Bello Saldivia Gaitán Y Julián Alexander Alejandro Soto En el arco De Flamengo Matías Jarcam Agariel Almonasit Sebastián Carvallo Y Luciano Vargas Los que parece Que van a cerrar Esta tercera final El remate era De Coco Gaitán Rebota En un nombre de Flamengo 3 minutos 16 865 personas Recordamos Les pedimos Que se dejen Su like Su compartir Si llegamos A más personas Por arriba Del travesaño Remataba Julián Alexander Buena llegada De For Boys La sacaba Agustina Bello Que pide el lateral Queda dolorido Sebastián Carvallo Puede venirse La modificación La gente de For Boys Que se anima Y anima A sus jugadores Último push Para ambos equipos Saludo De Gobernador Es un saludo Para todos Para toda la gente De la región Para toda la gente Del fútbol De Salón De la Patagonia Muchísimas gracias Por estar ahí Por conectarse Por darse Ese like Y también compartir Va a ingresar Leandro Bicade El pivot De Flamengo Pelota en profundidad Lo buscaba Por el medio Matías Cargamo Luciano Vargas Palón que se va Por un costado Dos minutos Cinco y ocho Para el final Todo por definir Tres a tres Está la final Remate De Uriel Salida Desviado Chile andándolo El número diez Atacan los dos Y todo por definir En esta tercera final De la categoría de honor Urcade Quiere girar La aguanta La pierde La recupera Fabrián Amonacid La saca fuera Para evitar problemas 2'31 Muriel Saldivia Pujaba Paso Remate Al arco La pierna De Leandro Bicade Le impide Prosperar Por arriba De travesaño El remate De Matías Andrade Saca rápido Alejandro Soto Con Landruz Cade Palón que se le va A Uriel Saldivia Será lateral Metros adelante De la mitad de cancha Sector derecho Para Flamengo Que va a buscar atacar Y puede venir Nuevamente el remate De Alejandro Soto Que ha complicado Bastante El arco De Froich Gabriel Amonacid Con el remate Después del rebote No sé si alcanzan A verlo Pero mientras Alejandro Soto Se dispone a patear Cerca del área Agarrones Tope Casos De todo Buscando Tapar la visión Del arquero Y los jugadores Por hoy Tratando de Defender su valla Minuto 58 En esta final Dolorido El arquero Desport Boys Matías Andrade Minuto pedido Por los árbitros Para que pueda ser Bien atendido Matías Andrade Se lo ve muy muy dolorido Al jugador Desport Boys Los goles de Gonzalo Páez Gabriel Dott Y Alejandro Soto Para Flamengo Para empatarlo Transitoriamente Marcaron Agustina Bello Uriel Saldivia Y Coco Baitán Ponía 3 a 2 Arriba Por hoy Como vendría el empate Justamente de Alejandro Soto Marece 3 a 3 En la tercera final De la categoría de honor Clausura 20-22 Queda 1 minuto 58 Tres infracciones Para Flamengo Una sola infracción Tiene For Boys Final Igualadísima Tres a tres Entramos en los últimos minutos Últimos dos minutos Minuto 58 Para el final Feliz Balón con las manos Para reponer Luciano Vargas En la esquina El ataque De Flamengo Rechaza Sport Boys Balón que se va Por línea de fondo Será Saque de manos En el costado Se fue Lateral para Matías Cárgamo En zona defensiva Flamengo Que saca Minuto 46 Juega Matías Cárgamo Palón de Coco Baitán Que buscaba a su compañero Finalmente Se va por línea de fondo La presión de Sport Boys Para no dejar jugar a su rival Matías Andrade Que sigue en cancha Pese a esa dolencia Que tenía Minuto 19 Y ahora es el turno De ataque Para Sport Boys Desde la esquina Sacó La recupera Abrela Lemora Cierra muy bien Coco Baitán Ya la tiene Uriel Saldivia Y lo marca bien Matías Cárgamo Ahí regala Nada Minuto 09 908 personas Muchas gracias Por estar ahí Por dejar su like Y compartir La transmisión Les agradecemos mucho Minuto 01 Último minuto Esta tercera final En el tiempo regular Lo van a buscar Leandro Urcade Gaitán No lo deja A darse vuelta Matías Cárgamo Leandro Urcade Que recupera Y la saca fuera 45 segundos Puede ser el último ataque De Sport Boys El remate De Matías Andrade Desviado 38 segundos Presión alta Presión alta de Sport Boys Para no dejar salir A su rival La cabeceaba Gabriel Almanacid Buscando a su compañero Julián Saldivia Que la despeja 29 segundos 29 segundos Alejandro Soto Con el pase Matías Cárgamo Y el remate Al lado Del palo Derecho De Matías Andrade 25 segundos Decisivos Y si no hay conquista Lo vamos a lo largo 20 20 segundos Último ataque Para Flamengo 13 segundos Y ahora si La última Será para Sport Boys Matías Andrade Por arriba 8 segundos Veremos si juega La última Flamengo Se quedaba el remate Al Lueandro Urcade Cuando se terminaba El partido 3 a 3 Final Del segundo tiempo Nos iremos al alargue Muchas gracias En esta Tercera final Dos tiempos De 5 minutos Suplementarios De 5 minutos Por lado Reiterados Alargue Dos tiempos De 5 minutos De 5 minutos Su favor El partido Flamengo Buen señores De Matías Ya viene El primer tiempo Su primer 900 personas En nuestra transmisión Les agradecemos mucho Dejar tu like Compartir Dos tiempos Dos tiempos Dos tiempos Los tiempos Nos agarramos Se puede Y Y Y Y Y Y Y Y Un saludo para Sebastián Toledo, un saludo a toda la gente del fútbol de salón de la región, que nos acompañe en esta transmisión, casi 900, más de 900 personas nos han estado viendo. También Tiago Rivera dice un saludo para El Sofones y Matías Perea. Saludos desde Trevely en Chubuto, dicen también. Un abrazo, Héctor. Trevely, ¿no es eso? Sí, Trevely. Muchísimas gracias a toda la gente de la región. Que nos saluda. Están 3 a 3. Estamos por comenzar el primer tiempo suplementario. Se llaman los árbitros. Esta tercera final, que está igualada a 3 a 3. Dos tiempos de 5 minutos. Para definir al campeón del clausura 2022. El futsal oficial de Comodoro Rivadavia en categoría de honor. El lado de la región. El otro que nos ha hablado. El futuro del régimen de la región. Saludo. Sí. Llamado de los árbitros Se viene El primer tiempo Suplementando Saludos de Lago Pueblo Saludos de Lago Pueblo Saludos de Salonista de Kilómetro 5 Mirando la transmisión José Aburto, un abrazo Seguramente debe ser algo familiar de Facu Un abrazo Un abrazo para la gente de Caleta Olivia También dice, mirando a los pibes de Comodoro Muchísimas gracias Por el saludo, por el apoyo Dejarse ese like, compartir Les agradecemos mucho También hay un alias Con el que pueden colaborar con este proyecto llamado Salonista Un proyecto independiente Con el que pueden colaborar A través del alias Salonista 30 A través de Mercado Pago A través de Transparencia bancaria También se viene el sorteo de los capitanes Para ver que lado toca Para estos Dos tiempos suplementarios Alejandro Soto Y Julián Saldivia en el sorteo Quedan así parece Sacamos Nosotros Dice Alejandro Soto Quedan como están Vamos Matías Andrade Dice Alentando Desde Kilómetro 5 Un saludo para toda la gente De Comodoro Y de toda la región Amante del fútbol de salón Sport Boys con Matías Andrade en el arco Agustina Bello Uriel Saldivia Coco Baitán Y Julián Alexander Mientras que para Alejandro Soto Está en el arco de Flamengo Matías Cárcamo Luciano Vargas Leandro Urcade Gabriel Almonacid Ha comenzado El papá de Facu Un abrazo José Primer tiempo suplementario Estamos 3 a 3 Igualada la cosa En esta tercera final Y definitiva Hoy tendremos La definición del título Y lo vivís Por Salonista 30 En redes sociales Salonista.com.ar En la web El remate De Uriel Saldivia Para Matías Andrade Vendrá el zurdazo Desviado Del artero número 18 Que intenta Generar peligro A través de su buen remate Luciano Vargas Cierra En última instancia Julián Alexander Gran jugada De Luciano Anticipando su marca Buscando el remate Salvó Casi en la línea Julián Alexander Tirándose al piso Gran salvada Del número 7 El remate De Matías Andrade Exige Alejandro Soto Julián Saldivia Mano a mano Julián Alexander Desviado Con esa jugada Saque de esquina Lo obtuvo el número 7 Una vez más Flamengo que juega Se queja de un golpe Gabriel Manasic Ya la tiene Matías Andrade Recuperaba la bocha Una buena marca Agustina Bello 3 minutos 42 Le queda A este primer tiempo Suplementario Sale Flamengo Al Monacid Pelota para Yandr Urcade Matías Cárcamo Al fondo Lo buscaban A Luciano Vargas Se va por línea De fondo Esa pelota Santi Hoffman Un abrazo grande Julián Alexander El disparo Se da vuelta Y saca el remate Exige nuevamente Alejandro Soto Ambos equipos Dándolo todo 3 minutos 21 Me quedan Esta definición En el primer tiempo Suplementario Remate de Matías Andrade Bataja Alejandro Soto La manda al córner Mejor en estos momentos Superboys A lo largo Buscaban Oriel Saldivia Se va por línea Por el costado Saca Flamengo La tiene Matías Cárcamo Se la va a dar Alejandro Soto Que vendrá con el remate Puede ser Lo buscan Aleandro Urcade No encuentra Juego Flamengo Y nadie quiere Quiere equivocarse Alexander Con el remate Lo encontraba en solo Después de la presión De Luciano Vargas Matías Andrade Lo encontró solo A Julián Alexander Ataca Sport Boys Malsaque De Agustín De Agustín A Bello De posición Desde fondo Será Para Alejandro Soto Sebastián Carballo Buscaba ganar Por la línea Recupera Agustín A Bello Y la bocha Ya es de Flamengo Palón largo La presión De Luciano Vargas También para el arquero No es para Bois Surge efecto La revolía Matías Andrade Ya la tiene Flamengo Una vez más Puede Matías Cárcamo Caranea El ataque De Flamengo El número 8 Luciano Vargas La recupera Gabriel Saldivia En la presión Sebastián Carballo Lo deja avanzar A su rival Minuto 55 Le queda Este primer tiempo Suplementario 919 personas En estos instantes Muchas gracias Por dejarse ese like Compartir La transmisión Para que más gente No llegue A ver Y conocer Nuestro trabajo Alexander Alexander Tenía pase Se queda con la bocha Saldivia De espaldas Toda la falta Se le escapa La pelota Le intentaba Con habilidad Tanto Julián Alexander Como Saldivia Minuto 27 Sale Flamengo Tenía Sebastián Carballo Posibilidad de ataque La recupera Carballo La trataba de quedar Balón en la zona Donde más duele Sebastián Carballo Que queda Dolorido Por ese pelotazo Minuto 0-4 Para el final De este primer tiempo Suplementario Ha ingresado Jeremías Vargas En lugar de Alexander Sale muy dolorido Sebastián Carballo Reingresa Leandro Urcade Pelota para Luciano Vargas Ataca Flamengo Lo va a buscar Gaitán Fuera de Orlando Urcade Busca pase Lo tiene con Matías Cárgamo La bocha Sigue siendo De Flamengo Primer tiempo Suplementario Le quedan 48 segundos Llevará cambio De lado Rápidamente Primer Es por Boyce Ahora espera Flamengo La bocha Para Gaitán Gaitán De espaldas Reinicia El ataque Para Espor Boys 16 segundos pelota para Jeremías Vargas al segundo palo lo buscaban a Gaitán 10 segundos le quedan a este primer tiempo suplementario no habrá ataque seguramente se la guarda Alejandro Soto va por arriba la tiene Matías Andrade balón afuera de Coco Gaitán y final el primer tiempo suplementario no hay descanso cambio de lado continúa el partido cambio de lado rápido y se reinicia este partido con el segundo tiempo suplementario mejor voy con Matías Andrade Agustina Bello Gaitán Jeremías Vargas y Julio Saldivia por el lado de Flamengo intento con Soto Almonacid Urcade Luciano Vargas y Matías Cárcamo 9 segundos sin fracción de Sport Boys primera falta segunda 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 falta de Sport Boys 3 tiene Flamengo 3 a 3 está la cosa 3 a 3 está esta tercera final el ataque se le escapa a Leandro Urcade en ataque ahora es por Boys en defensa Flamengo Matías Andrade con el disparo por arriba Almonacid con Alejandro Soto juega el arquero alto no lo encuentra Leandro Urcade recupera la posición Matías Cárcamo corta ese pase rápido que buscaba Matías Andrade a Jeremías Vargas pero la sigue teniendo Sport Boys ahora Gaitán ante la marca Almonacid abre para Vargas se mata arriba el travesaño buen derechazo del número 8 926 personas 929 933 937 muchísimas gracias a toda la gente por sumarse a la transmisión por dejarse un like compartir les agradecemos mucho si lo pueden hacer es un botón no les cuesta nada a nosotros nos ayudan muchísimo para que más gente nos conozca 4-0-2 le queda a este segundo tiempo suplementario Jeremías Vargas en la presión ante Matías Cárcamo la tiene Andrade Bucá con Coco Baitán ante la marca de Luciano Vargas la pelota se lo va afuera 3-47 si sigue la igualdando vamos a los penales atacará ahora Flamengo con su arquero o con Matías Cárcamo Alejandro Soto con la hocha el remate el rebote la doble marca de Luciano Vargas el balón es para Sport Boys 3-34 pocas ideas ambos equipos también el desgaste obviamente físico y mental muchísimas gracias por todos esos saludos esa buena vibra esa buena ese apoyo para nuestro proyecto Ezequiel Miranda un saludo a toda la gente que tira buena onda la presión sobre Avello era de Carballo 3 minutos 06 970 personas les agradecemos dejarse su like compartir también pueden colaborar con este proyecto Salonista con una adolación una colaboración económica a través del alias Salonista 30 Mercado Pago Transferencia Bancaria al Monacir el disparo rebota en el cuerpo de Saldivia lo encontró muy libre al número 5 le queda nuevamente a Gaby Sebastián Carballo con la posibilidad por la izquierda aguanta de espaldas busca pase lo tuvo dos veces al Monacir se le va por línea de fondo a Matias Járgamo 2.38 le queda este segundo tiempo suplementario 2.35 juega Esporbois la presión es de Flamengo balón para Jeremías Vargas y ahora el que ataca es Esporbois con mucha cautela ambos equipos Carballo Luciano Vargas trata de escaparse viene el rebote finalmente será balón para Esporbois 2.08 pase para Baitán Abello Sanlivia juega Esporbois empieza a subir la presión Flamengo disputan la gocha al Monacir y Baitán saca el número 5 de cabeza minuto 48 un minuto 48 para el final ingresará una vez más Julián Alexander ambos equipos se juegan todo para evitar los penales pero sin descuidar el arco propio balón para Matías Cárcamo 1.014 remate de Matías Andrade arriba del travesaño minuto 30 mil más de mil personas mirando la final la tercera final de la categoría de honor sale de la presión Flamengo minuto 15 lo buscaba Matías Andrade Matías Cárcamo hacia Baitán Jarballo por hoy tendrá una de las últimas minuto 10 mil 24 personas no puede controlar esa gocha Gaitán balón para Flamengo 1.037 minuto 05 Alejandro Soto la bocha para Sebastián Cárcamo Sebastián Carballo la presión es de Sport Boys balón para Almonacir se la queda Carballo sigue siendo balón para Flamengo últimos 48 segundos 48 segundos y los penales hay minuto pedido por Flamengo que tenía hay minuto por dar 48 segundos le quedan a este segundo tiempo suplementario de persistir la igualdad nos iremos a los penales en tandas de 3 primera tanda de 3 y después uno por lado recordamos que hay un alias pueden colaborar a través del alias salenista 30 a través del mercado pago o transferencia recuerden dejar su like y compartir nuestra transmisión que ya ha llegado a los 1035 personas y que después replicaremos también en nuestra plataforma de YouTube salenista 30 48 segundos le quedan en este segundo tiempo suplementario 3 a 3 la cosa saca Luciano Vargas va con Alejandro Soto el intento de remate de Alejandro Soto la bocha que da y alguien de Flamengo de pelota para por Bois 38 segundos la presión de Carballo el remate era de Agustina Bello ya saca Uriel Saldivia lo busca Ana Julián Alexander de espaldas la gana Julián la revienta Alejandro Saldivia Gaitán Gaitán con la bocha Alexander remate de Alejandro Saldivia 21 segundos 20 segundos le quedan a este tiempo suplementario balón largo Carcamo que saca 13 segundos no se paran de los penales Vives acá tendrían el piso a Matias Alexandrare a un barrio y la viveza al servicio de los jugadores está buscando la última jugada 13 segundos último ataque para Sport Boys que lo quiere ganar en la última se le va la bocha a Gaitán 9 segundos 1 segundo iremos a los penales 1 segundo le queda al partido final del segundo tiempo suplementario Flamengo y Sport Boys Sport Boys y Flamengo igualaron 3 a 3 y definirán el título de campeón en los penales vamos a dar un fuerte aplauso a Flamengo y a todos que se han reunido por el espectáculo de Fútbol de Salón nos han celebrado una noche en la oscuridad de Fútbol de Salón gracias Flamengo gracias a Fútbol de Salón gracias al Fútbol de Salón de Comodoro de la Unidad vamos a ver si lo podemos retirar ir en el cuenco en la que seara el tema ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Entre Sport Boys y Flamengo Bateará primero Y Grego Pero vean el marco El marco de esto es impresionante Tendrá el primer penal Lo ejecutará Flamengo Irá Luciano Vargas ¡Solensio Vargas! ¡Palo! Mirá Coco Gaitán Con su remate Poco Gaitán, larga carrera Ataja Alejandro Soto con su brazo derecho Impoluto El arquero De la selección argentina El disparo de Leandro Urcade Esta está 0 a 0 Urcade Gol de Urcade Gol de Flamengo 1 a 0 Segundo para el final Para Sport Boys Hermoso ambiente en el Municipal Número 1 Colmado al Julián Alexander Ataja Alejandro Soto Nuevamente Con su humanidad Si convierte Matías Járgamo Va Matías Járgamo Gol Flamengo es el campeón Una vez más Flamengo es el campeón Del fútbol de salón De Comodoro Rivadavia En una final Muy, muy reñida Flamengo es nuevamente El campeón El poteco Lo esperamos con el poteco De Matías Járgamo Con su humanidad Gran final Hizo Sport Boys Y el saludo De los chicos de Flamengo Con la gente de Sport Boys Y esto es lo que nos queda Nuestra gente Son conocidos Amigos El saludo Con los chicos de Sport Boys Que hicieron una gran, gran final Matías Járgamo Ariel Monacid Todos saludando a los chicos Coco Baitán Que hizo una gran final Y después vamos a ver si vamos a charlar con algunos de los chicos La apremiación Mucho Muchas gracias Muche gracias Con sucem Ven pa' El sude 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 Los ¡Gracias! 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 La clásica Ronda Mati! 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 ¡Anda! La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. La clásica ronda con Yaquitia en el medio con la copa. Sí, se me parece que se me escapó, doña Ketty. A ver si se me escapó. Doña Ketty, una tita cortita, bueno. Bueno. Felicitaciones. Gracias. El amuleto, el amuleto de Flamengo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Qué lindo, ¿no? Otra vuelta más ahí rodeado con la copa usted, ahí rodeado de los chicos. Una lucha tremenda. ¿Cuántas vueltas más? Van nueve. ¿Van las nueve? Van nueve. Más la división de honor, ¿no? Sí. Diez. ¿Y no vas por más? ¿Vas por más? Sí. ¿Cuál está la de madre? ¿Eh? Once con la de madre. Once con la de madre, no es verdad, no es verdad. Gracias, Ketty. Bueno. Gracias. Felicitaciones a ustedes. Gracias. Vamos a hablar con el muchacho de la definición. ¿Qué pasó? Queremos un ratito para unas fotos más que se van a hacer los chicos. Quiero irnos. Quiero irnos. Queremos un ratito más, vale la pena. Tengo la foto. Tengo la foto. Tengo la foto. Tengo la hair. Tengo la foto. Tengo la foto. Tengo la foto. Matías Muchísimas gracias Por la amabilidad Bueno, primero que nada Felicitaciones por la gran final que hicieron Más allá del resultado La verdad que vos con el grupo de pibes La verdad que la dejaron todo Se la hicieron muy difícil al último campeón Bueno, muchas gracias por tus felicitaciones Bueno, sucedió y lo intentamos Sabemos que iba a ser un partido difícil Porque ellos son experimentados en finales Esta fue la primera final Bueno, se demostró que se puede Y vamos a seguir teniendo este lindo grupo Que a pesar de perder la final Está fuerte y quiere seguir Y quiere seguir por más Campeones los pibes en C20 Y primera final de honor Para mí la rompieron todas Simplemente estas cuestiones que tienen los penales Y lo que tienen las finales justamente Una proyección importantísima, ¿no? La verdad que sí La verdad que El C20 demostró que, bueno De sobra Más allá de que el último torneo Bueno Le tocó jugar con honor al otro día C20 Que creo que eso tendrían que verlo Pero bueno Sí Son unos chicos que vienen jugándose mucho Se conocen muy bien Son amigos Prácticamente están todas las semanas juntos Y eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Lo que te deja este grupo La verdad que No hay palabras de agradecimiento para eso Por los chicos que vienen de Sport Boys Desde chiquito O siete, ocho años Y tienen la camiseta Como yo que arranqué con Sport Boys Muchísimas gracias, Matías Gracias a vos Y gracias por tu trabajo Dale, muchísimas gracias La palabra de Matías Andrade Arquero de Sport Boys Una notita con Sport Boys, su campeón Y ahora vamos a ir con Matías Cárcamo Felicitaciones amigos Gracias Mati, felicitaciones Es una vuelta más Es una vuelta más Contame cómo estuvo Estuvo durísimo Los pibes de Sport Boys Dejaron todo La verdad que Primero que nada Quiero felicitarlo Por Por el torneo que hicieron Por las tres finales Que Por momentos fueron Superiores a nosotros Ellos tienen su juego Y Y nosotros sabíamos Que eran jugadores Capaz que tienen los cinco titulares Pero Porra en todo el partido La verdad que Me pone contento Igual que crezcan los equipos Que Sport Boys crezca Que Que vengan un buen jugador El Coco Vaitán Me gustó un montón Como jugó El Juveno Luri Que es el de Luri Que Una bestia Una bestia Tan chico Así que Los felicito de corazón Porque A mi me gusta Que crezca el futsal De Comora Así que Eso hace bien Y bueno Después son partidos Penales Así como lo ganamos Lo podrían haber ganado Ellos más bien Y Pues se lo merecían También por el esfuerzo Que hicieron Pero bueno Se quedó con nosotros Y nosotros Muchos jugadores Roto No veníamos haciendo bien Las cosas Blanquer cortos Si estaban cortos No arrancamos el año De la mejor manera Pero bueno Espero que con este Triunfo Con esta victoria Volvamos a hacer lo que éramos De Tener más recambios Que estemos todos Má enteros Y Y seguir ganando Un Buen espaldarazo ¿No? Pensando Más allá de que el torneo Es el El cierre del 2022 Buen espaldarazo Para lo que va a venir después Que va a ser la división de honor Siempre Imagino Vas a tratar Y van a tratar De ser protagonistas Porque bueno De eso se trata Con usted Con jugadores de selección argentina Es el ¿Cómo que se dice? Es algo que apuntamos Desde que empezó el año Como cambió el calendario Y ya Que primero eso Bueno Terminamos Terminar esto Descansar una semana Porque están todos Muy golpeados Y empezar a entrenar bien Como tenemos que entrenar Así que Espero que sea así Porque Los chicos Estamos todos Con ganas De volver a ganar Una división de honor Hay que hacer un equipo Más largo Porque así como estamos No funciona Así que Espero que La semana que viene Arranquemos bien Y lleguemos De la mejor manera Los dos Contame un poquito Acerca de la definición La definición por penales Primero Arrancaron mal Ya con Luciano Errando Pero después apareció el Ale Sí Me dijo que patee primero Pero Me gusta patear el último Me gusta patear el último penal Y lo convierto Y termina mejor A ver que me gusta Por eso siempre pateo el tercero Y bueno Empezamos mal Después el Ale Animal atajó La dos seguidas Y me quedó justo para definir Así que Contento Estaba tranquilo Estaba tranquilo Y no tenía fe Que lo hacía Bueno Cerramos El 2022 De la mejor forma Bueno Con el tercer puesto En la división menor La selección argentina Y bueno Y en la cinta de capitán Obviamente Eso yo lo menciono Muy seguido Por ahí Soy un poco repetitivo Pero me parece Que es algo muy muy importante Para que Justamente Te vea la gente Como reflejo Estos pibes de Sport Boys Valoraron mucho Poder jugar Contra un equipo Como el de ustedes Y bueno Y obviamente Bueno Después se definió Deportivamente Pero Pero hicieron Un gran espectáculo Eso es lo que más me gustó Eso fue lo más lindo Que De cada la gente Que vino Que el final Estaba repleto Que se va a estar conforme Con buen fútbol Porque De eso se trata igual Y no Nada El año El 2022 Fue un hermoso año Que Lo terminamos de la mejor manera En lo individual Con Como vos decís Siendo capitán De la selección argentina Que era lo que no me esperaba Y me ayudó mucho También A seguir creciendo Como persona Y como jugador Como que Me gané como un respeto También hacia el lado de afuera De la gente de afuera De Comodoro Distinto al lado del país Me hablan muy bien Me felicitan Y Que te conozcan así A nivel nacional La verdad que te ponen muy contento Y te dan ganas de seguir Estando ahí Figurando En las cosas importantes Así que Como te digo siempre A seguir metiéndole Y ahí por más Mil personas Están viendo en este momento Así que bueno Te dejo por ahí Para que puedas mandar saludos A quienes vos quieras Finalmente a toda la familia De Flamengo Bueno primero que nada Me hiciste acordar Un amigo Camila Lago Falleció El suegro de él Es Lago El señor que falleció Miraba mucho a Flamengo Era mirador mío Siempre Estaba ahí Estaba ahí Así que Déjame mandar un saludo Grande a ellos Por su pérdida Que se recuperen pronto de eso Y bueno Al resto de la persona A los que querían que gane El Flamengo Muchas gracias por el aguante Por Por las buenas vibras Que nos envían Y Y a las que no Bueno Van a tener que seguir bancando Un poquito más Que siga ganando Flamengo Chao La semana La semana La semana La semana Gaby querido ¿Cómo estás? Gaby Dotz Bueno Por ahí en esta última final En esta tercera final No te tocó Ser tan protagonista Pero Si fuiste Gran parte De De muy buenos pasajes De Todo el torneo Y obviamente también En las finales Con varios goles Hoy también Resolviste ahí Rápido Aprovechando que el arquero Estaba adelantado Contame Cómo se vio esta final Que fue muy dura Y unas felicitaciones Como lo decía Matías también Porque se puso contento Porque Sporboy Es una gran final Y puede haber sido Para vertir a los dos Primero felicitar a Sporboy Por el gran torneo Que hizo Delicidísima Llegar a final Y No Fue durísimo Durísimo Fue Sabíamos que iba a ser así Porque ellos son muy firmes Atrás Un poco En jugadorazo De otro Otro nivel Y sabíamos Sabíamos que iba a ser así Dije yo ya Marca registrada Hoy no te salió No La de picarla Me puteó Mati Me puteó Definí fuerte Me hice Hace otra cosa Ya en la semana igual En la semana la quise picar Y me cagó a pedo Ya está Ya está Ya no lo va a hacer más Pero bueno Quedó ahí Y ya me sale Y pero sale A veces sale Sale No me puedo pegar fuerte Si no tengo ni fuerza Bueno Mil personas están viendo Viendo la transmisión Así que bueno Te doy para que Para que puedas Dar tus saludos Tus felicitaciones Saludos a toda la gente Que siempre Nos transmiten Su buena energía La verdad que Que llega Llega la energía Y nada Agradecerle Por acompañarse Gracias Gracias David Gracias David Gracias Felicitaciones 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 Bueno Cuéntame Cómo se vio Esta final que fue muy dura en los papeles, mucha gente pensaba Flamengo como siempre por ahí como pasó contra Halcones que por ahí fue una final reñida en la primera pero en la segunda lo sacaron muy fácil en esta no, plantel corto ustedes, ellos también con un plantel corto pero muy bueno cuéntame cómo se vivió toda esta serie final que fue vibrante y sobre todo muy linda para el espectáculo, para la gente por algo se llenó el gimnasio y mil personas están viendo la transmisión la verdad que fue dura para nosotros no veníamos bien bien en lo que es lo nuestro en lo grupal, veníamos mal estábamos complicados teníamos como Chubot, teníamos un plantel corto algunos jugadores golpeados muchos jugadores golpeados, muchos con tarjetas y llegamos a la final jugamos con lo último que teníamos la verdad que Sportway nos hizo una gran final nos complicaron mucho tirándonos la bocha el pivot de una y nos complicaron mucho con eso la verdad que nosotros bueno, el segundo partido y hoy lo pudimos lo pudimos lo pudimos contrarrestar bien solamente que tuvimos algunos errores que siempre lo terminamos pagando en el arco nuestro y la verdad que bueno después los penales nosotros sabemos que tenemos al arquero de la selección de la Argentina así que yo le digo a los chicos patén confiados que en algo uno va a agarrar así que bueno los penales son quizás todos dicen que es suerte quizás no porque más o menos tenés que ir contra aquí en este arco no porque tenés que saber que gente va a patear y que más o menos ya los conocés entonces eso es todo virtud del Ale la verdad que sí fue un torneo largo durísimo por más que se haya terminado en tres meses fue un torneo larguísimo para nosotros tuvimos mucha complicación y la verdad que esta última semana el grupo sueñó bastante que no nos venía pasando veíamos complicados peleas muchas cosas que bueno por suerte los chicos lo pudieron reflejar todo eso dentro de la cancha y terminó de la mejor manera es algo que nosotros buscamos siempre desde el arranque del torneo pero bueno esta vez nos costó nos costó muchísimo hoy sabemos que todos los equipos acá en Comodoro son muy buenos se preparan y cada día se hace más difícil nosotros sabemos el trabajo que tienen hace mucho tiempo conocimiento entre ellos más allá de estas cuestiones que pueden ser a veces extradeportivas después adentro de la cancha los chicos entienden ¿por qué por qué gana Flamengo por novena vez? ¿por qué esta esta racha seguida Flamengo es el equipo a vencer? te iba a decir porque porque trabajamos pero este torneo no fue eso fue la verdad la calidad y el talento que tienen los jugadores nos lleva nos lleva a ganar como decís vos el entendimiento que ya tienen ellos dentro de la cancha que venimos a los partidos sin entrenar y los ganamos igual pero eso por el talento que tiene cada uno si nosotros no hubiésemos sacrificado un poquito más este torneo algo me decía algo Mati me decía algo que me pareció muy importante primero que nada un gran cierre para lo que es el 2022 ya que estamos ya en marzo del 2023 gran cierre por la actualidad de los chicos jugadores de selección argentina jugadores que han jugado en Paraguay entre esto este gran balance que se hace del 2022 que ya termina con esto un gran espaldarazo para lo que va a ser lo que viene que es la división de honor que debe ser me imagino el mayor objetivo que van a tener pero me decía Mati estamos cortos tenemos que tener un plantel más largo si queremos aspirar a cosas en la división de honor que es lo que le falta a Flamengo para poder completarse bien como para poder saber ese candidato para un nuevo titular yo creo que el recambio el que teníamos antes ese recambio que teníamos antes cuatro o cinco jugadores que entren y que no se note la diferencia eso nos falta hoy en día tenemos tres tres cambios cuatro cambios y somos ellos y es poco y es poco y por ejemplo jugadores como Mati como Diego que tienen que jugar muchos minutos y se desgastan de más y no lo tienen lúcido todo el partido entonces pero qué pasa no lo pueden sacar porque tienen el plantel corto porque son jugadores de muchas de distintas posiciones entonces ¿qué estaban golpeados? Diego y Gonzalo Diego, Gonzalo Pingui Cevita Cevita quedó golpeado desde la primera final quedó con Leo tenemos a Leo golpeado igual también Leo se sumó ahora último él por el trabajo casi no está no está viniendo pero cuando fue viene ahora sumó los tres partidos pudo sumar se golpeó tiene muy lastimado el pie pero hasta lo último hasta la larga pudo hacer el sacrificio que necesitaban todos los chicos igual muchísimas gracias a Luis y felicitaciones de vuelta por el laburo y por el gran grupo que han que tienen y que bueno que sigue aumentando su historial y su plamera sí bueno dejame agradecer a la familia a los chicos que ellos son los que los que lo ayudan a los chicos para poder venir a entrenar que lo incentivan a querer ganar un poquito más a querer ser mejores a ellos a toda la gente toda la gente que nos viene a ver bien la gente que nos viene a ver bien sabemos que hay mucha gente que como decimos por novena vez ganamos y mucha gente que ya no quiere que gane flamengo entonces nos vienen a ver perder todos los partidos y agradecerle solamente a la gente que nos quiere bien que sabe del esfuerzo que hacen los chicos que a nosotros nadie nos regala nada y todo nos cuesta y cada vez nos cuesta el doble porque todos los equipos no quieren ganar entonces agradecerle a toda la gente de Flamengo que mandaron un saludo y que puedan disfrutar en familia gracias Luis gracias a vos y por último vamos a tener la palabra de Alejandro Soto Alejandro Soto no, no, está bien sí, sí, sí este bueno, Ale este felicitaciones novena novena corona este bueno, nada no tengo muchas palabras para decirte como viste la final y sobre todo los penales los chicos por hoy unas felicitaciones importantes de parte de todos los chicos con la gran final que hicieron no se le hicieron fácil no, la verdad que nos costó muchísimo estos últimos partidos la verdad que estábamos muy cortos de plantel y nada se notó en la segunda final que en los últimos minutos estábamos cansados nada lo perdemos en dos minutos y nada ahora el último partido igual teníamos ya todos tocados desde el último partido que habíamos jugado la verdad que la semana no nos alcanzó para poder recuperarnos a todos y nada la mitad de los jugadores jugaron un tiempo un poco nomás y volvieron a resentirse de las lesiones y nada eso después nos llegó a la expulsión y todo teníamos jugando con cinco jugadores que no teníamos más no teníamos ni arqueo de suplente no teníamos más era lo que teníamos pero bueno pero bueno los supimos sacar adelante la verdad que nos costó un poquito eso la verdad que me planteé el joven que corren todos jugaron no sé los cinco todo el partido no sé si salieron así que nada los felicito a ellos porque la verdad que le hicieron un partido grandísimo nos costó un montón poder hacer un gol es más hago un gol de mitad de cancha porque no le podíamos entrar así que nada esperemos mejorar para el próximo para que no nos pase lo mismo esa cuotita de gol de vuelta siempre en las finales por ahí o en los partidos definitorios siempre hay siempre hay una alternativa más para Flamengo si bueno por ahí uno medio agobista porque abusamos un poquito del tiro de mitad de cancha y nada ellos estaban cerrados sabíamos que una o dos podían llegar a entrar y bueno por suerte entró el empate y nada después tratar de encontrar nuestro juego que no lo pudimos encontrar nunca porque ellos nos presionaban mucho la verdad que nos costó un poquito jugar un poco directo porque nos golpeaban mucho y nada no podíamos jugar tranquilo no podíamos jugar cómodo y bueno los minutos que lo podíamos hacer la verdad que teníamos bastante la pelota y teníamos oportunidad de gol pero no lo podíamos completar pero bueno que buena alternativa la de tu pie porque hablando de juego hablando de futsal que buena alternativa la de tu pie porque a la vez en la tribuna se escuchaba salile salile pero Alejandro nosotros no le podés salir porque si no te filtra alguna pelota y siempre alguien queda libre si bueno en la segunda final le hago un paso a Diego porque no se dan cuenta en la espalda a ver dónde está y nada por ahí tratar de si hay mucha gente tratar de patear porque que quede el desvío que quede el desvío o que el arquero no la vea porque la verdad que es poco recorrido hay de la mitad hasta el arco así que nada nos llevó el cansancio a abusar de eso y bueno esperemos que no nos pase lo mismo el próximo torneo y que la verdad que lleguemos más entero a la distancia final una cosita más acerca de la final hermoso espectáculo brindaron los dos equipos si bueno la verdad que por afuera se vio hermoso la cancha estaba llenísima hace bastante tiempo que no se veían así las finales así que nada a nosotros nos gusta jugar así nos gusta que la gente venga a ver esperemos que que acompañe la gente todos los partidos porque por ahí se llena las finales y las semifinales y la verdad que estaría bueno que durante todo el torneo se vea la misma cantidad de gente te quiero preguntar por este plantel corto y lo que decía Matías Carr como hace un ratito pensando en la división de honor van a tener que trabajar un poquito más para tener un plantel más largo para poder verse y sentirse candidatos en la división de honor me imagino si la verdad que bueno obviamente que todos quieren tener a nuestros jugadores y nada por ahí es muy difícil poder retenerlo a todos esperemos sumar gente nueva porque la verdad que para jugar una división de honor se necesita un plantel largo y competitivo internamente para que podés llegar bien a jugar ese torneo esperemos ver que jugadores pueden venir y que ninguno se vaya porque la verdad que como te digo todos quieren tener a los jugadores de Flamengo y por ahí los seducen para que nada obviamente para llevárselo pero bueno trataremos de siempre mantener la base como la venimos manteniendo hace bastante tiempo y nada sumar como siempre gente nueva se lo pregunté a Luis se lo te pregunto a vos todos quieren tener a los jugadores de Flamengo pero también todos le quieren ganar a Flamengo ¿por qué salió campeón por novena de eso? no porque tenemos la alternativa completa bueno en estas finales Diego no estuvo al 100 porque tenía la rodilla lastimada pero nada tenemos pivot tenemos alas poste tenemos todo la verdad que tenemos todas las variantes que siempre las agotamos hasta el final y nada por eso obviamente hemos ganado tanto por tener la calidad de jugadores que tenemos felicitas dale no gracias dale te dejo si querés decir mandar saludos a la gente de Flamengo a la familia hace un rato eran mil ya después estuvo Luis y se me calló un poquito no primero que nada saludar a mi primo a Pablo que siempre está ahí alentándome mandando mensajitos de Chile la verdad que está loco ese por nosotros y nada primeramente a él a toda mi familia de Chile y bueno a todos los que nos acompañan acá a mi familia que viene muy golpeada por lo de mi abuelo y nada a mi hijo que hoy eran los cumpleaños y la verdad que estuvimos toda la tarde ahí festejando y nada por ahí estábamos un poquito pesados pero nada estábamos todos acá así que nada gracias por la oportunidad no comiste muy pesado no, tranqui no, porque si no después me va a poner tirado gracias, dale felicitaciones gente nos vamos muchísimas gracias por haber estado ahí esto fue Flamengo campeón del clausura 2022 novena corona para el rojo y negro de Comodoro Río Davia nos vamos muchísimas gracias